Esta es una producción de Fiat Lux México Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte Por eso creemos que has venido de Dios Les contestó Jesús ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún, ya llegó en que se van a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí En el mundo tendrán tribulaciones pero tengan valor porque yo he vencido al mundo Palabra del Señor Comentario al Evangelio Tengamos ánimo, Jesucristo no es un héroe Los seres humanos no ocupamos héroes Necesitamos referentes Y los cristianos tenemos en Jesucristo el referente principal que nos demuestra que nos podemos sobreponer al mal haciendo el bien Jesucristo, en Juan, en ningún modo niega los problemas Esos que hacen sufrir y que de repente desaniman más de la cuenta Así parece expresarlo el Evangelio Negar las tribulaciones o sufrimientos no es la solución Tampoco asumirlos como si estuviéramos condenados a la resignación perpetua De ahí que el Evangelio de Juan Deje claro que ante la tribulación no es buena respuesta la resignación Sino el deseo auténtico de salir adelante De sobreponerse a la desgracia Para esto tenemos no un héroe al estilo griego romano Tampoco a un caudillo al estilo judío Tenemos un referente Jesucristo Él nos garantiza un buen ánimo Coraje en el mejor de los sentidos Para vivir con dignidad permanente No postrados para siempre Y lo puede hacer porque Él ha vencido al mundo No se trata de una eliminación agresiva Sino de un convencimiento amoroso Si Jesús pudo, nosotros podemos La presencia de Jesús no apabulla ni menosprecia a la humanidad Sino que la promueve y la valora De tal manera que con su presencia El hombre no solo crece en dignidad Sino también en responsabilidad ¿En qué nos hace pensar este Evangelio Con relación a la convivencia desastrosa De vivir a partir de héroes o caudillos Y no de referentes? ¿Por qué no debemos vivir resignados Y postrados ante la maldad? ¿En qué nos anima la presencia de Jesús en nuestra vida Venciendo al mundo? Busquemos un compromiso Visita nuestra página www.fiatluxmexico.com Visita nuestra página www.pilmexico.com ¿Por qué no debemos vivir miraculous polish 1500000ls afiliados ? Gracias.